...general de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma, María Elena Echavarria Cajalor. Bienvenida, gracias por estar por acá. Felicitarlas a usted y a todas las damas que ya van cerrando un 2023 con nuevas metas por cumplir. Quisiera que nos hablara del compromiso que tienen para el próximo periodo que ya se va acercando. Sí, muy buenas tardes. Bueno, para las federadas granmenses y para toda la familia es un cierre de año, un 65 aniversario como bien se ha denominado. Con muchas motivaciones. Motivaciones que han sido impulsadas durante todo el año porque, bueno, es un año de congreso. Es decir, la Federación de Mujeres Cubanas ha estado inmersa durante todo este año a partir del mes de marzo que se hizo el llamamiento en el proceso en seno congreso. Proceso que por supuesto se ha visto motivado desde los bloques, las delegaciones, por el trabajo de las mujeres en función de fortalecer la organización. Pero además de cumplir con las políticas de nuestro país y de contribuir al desarrollo decisivo tanto de la familia granmense como de la economía en sentido general. Para nosotros llegar ya a este mes de diciembre prácticamente cerrando el año a las puertas de un 65 aniversario con un proceso desarrollado desde los bloques, delegaciones hasta la provincia ha sido una motivación importantísima. Llegar también a este proceso con el logro de que la familia granmense se haya visto envuelta en diferentes tareas y que hayamos seguido saliendo adelante ante una situación tan compleja. Llegar también es motivo de agasaje para las mujeres granmenses, estar enmarcadas en tareas tan importantes como es la producción de alimento, como es la labor preventiva que desarrollamos desde la familia y desde nuestras casas de orientación. Llegar también la promoción también la promoción también la promoción de todas aquellas leyes, todas aquellas regulaciones que benefician a la mujer y en sentido especial a la familia y a la mujer granmense. Por supuesto también son motivaciones para el 65 aniversario. En esta etapa pues es una etapa de reconocimiento por supuesto nos encontramos reconociendo a mujeres destacadas de diferentes sectores que también el mes de diciembre nos aboca a ello a partir de que se celebran aniversarios de muchos de los organismos y organizaciones donde la fuerza fundamental es la mujer. Hay prevalencia de mujeres como es la salud, como es la salud, como es la educación, como es la cultura, por solo mencionar algunos. Estamos inmersas también en tareas que nos llevan a declarar en 65 aniversarios organizaciones de base, como es la producción de alimento, como es el cumplimiento de tareas tan importantes como que una familia logre que sus hijos culmine en un nivel de estudio, o que sean, que hayan salido del servicio militar o que la familia sea una familia que haya logrado éxitos determinados en el deporte, en la cultura. Estamos reconociendo también a las instituciones o los centros donde hay comités de género y han tenido avances en las promociones de las mujeres en diferentes espacios. Tenemos intercambios, hemos desarrollado intercambios con mujeres que hoy se preparan pero que además desarrollan diferentes actividades. Este fin de semana tuvimos la posibilidad de estar en un encuentro con mujeres emprendedoras que es una demostración de los avances que hemos tenido las mujeres en esta etapa y como las mujeres también son partícipes activas de las nuevas formas de gestión económica por las que el país está apostando y que nosotros también hemos estado encaminando. Impulsamos la creación de casitas infantiles también durante el año que es uno de los beneficios que más necesita la mujer y la familia trabajadora a partir de que hoy todos conocemos que los círculos infantiles no nos satisfacen todas las necesidades que tenemos y hemos crecido y hemos crecido en este sentido en este año y también es un motivo de celebración para las mujeres granmenses. Estamos por supuesto a partir del llamamiento que se hizo por la máxima dirección del partido en la provincia a una jornada de esfuerzo decisivo, estamos trabajando en función del engalanamiento, de la higienización, de que las mujeres estén presentes en cada una de las tareas que se están implementando impulsando para llegar a este primero de enero con la victoria, bueno, se decía al inicio, hoy es 18 de diciembre, es un día muy especial para todos los cubanos, pero para los granmenses y para las mujeres porque se dijo que ahora sí vamos a ganar la guerra y realmente ha sido una guerra que triunfamos el primero de enero de 1959, pero de ahí en adelante en estos 65 años hemos tenido que batallar y seguimos ganando la guerra, las mujeres seguimos ganando la guerra porque cada una de las tareas a las que nos enfrentamos tenemos la convicción de que vamos a triunfar y es lo más importante, tener esa convicción de que se va a triunfar. Estamos también reconociendo a las federadas en los bloques, en las delegaciones y creo que estamos enmarcadas en todo un proceso que nos va a permitir llegar al año 2024 con resultados superiores, que nos va a permitir además que las mujeres sientan que la organización que las representa realmente está en la primera línea de combate para defender sus intereses, para propiciarles mejores condiciones de vida. Tenemos las casas de orientación que son una fortaleza muy grande y que este año hemos tenido la posibilidad de conjunto con los colaboradores que tenemos y con los equipos que trabajan de atender a las personas con mayores situaciones que se nos acercan, de capacitar personas para que ocupen responsabilidades o que se desempeñen en una tarea importante y que así les permita también desde su propia posición tener solvencia económica que no solo es para nosotros luchamos por el empoderamiento económico de las mujeres sino también por la familia en sentido general. Como parte de una comisión que bueno es gubernamental pero nosotras tenemos un importante papel que es el programa para el adelanto de las mujeres y su implementación durante este año hemos visto que realmente se ha crecido en las acciones, se han visto fortalecidas sobre todo desde el punto de vista de la capacitación. Nuestras mujeres hoy saben a dónde acudir, cómo poder hacer sus demandas, qué beneficios tienen, también desde el punto de vista del empleo, estamos insertadas en las ferias de empleo que se vienen desarrollando y que es muy importante, estamos trabajando también en función de la salud, de la investigación, de la comunicación para lograr esa equidad de género y sobre todo estamos capacitando a nuestras mujeres, a nuestras federadas y a las familias en todo lo relacionado con la nueva estrategia para la prevención de violencia de género que si no es un fenómeno como tal si tenemos que tener las armas y si tenemos que tener los argumentos de dónde acudir y cómo sin generar violencia resolver esta situación. Pienso que las mujeres granmenses en este 65 aniversario estamos dando todo por esta revolución porque realmente somos una revolución dentro de la revolución y tenemos que seguirlo demostrando durante toda esta etapa. Hemos hecho también y continuamos haciendo actividades de manifestación del apoyo de las mujeres granmenses a las mujeres palestinas y a todo el pueblo de Palestina que tan brutalmente está siendo sometido a esta barbarie y también de denuncia al bloqueo porque si hoy la familia cubana en sentido general es afectada por el bloqueo las mujeres somos de los segmentos que más lo sentimos porque lo sentimos desde el plano personal pero también desde el plano familiar somos las que enfrentamos todos los días en cada una de las esferas de la vida y en general cada una de las vicisitudes que tenemos y detrás de cada situación que enfrenta el pueblo cubano está el bloqueo independientemente de que el esfuerzo sea extraordinario de que trabajemos con las mejores experiencias para burlar ese bloqueo que es lo que se nos está pidiendo hoy que trabajemos en función de lograr la sostenibilidad en la alimentación y en otros aspectos fundamentales nosotros seguimos denunciándolo porque es fuerte y tenemos que seguir avanzando. Así es, muchas gracias María Elena, sin duda vemos en las calles de nuestra ciudad mujeres que son cocheras vemos también mujeres conduciendo autos, manejándole a empresas, conductoras de vehículos importantes también las vemos en otras tareas que a veces creíamos que eran solamente privativas de los hombres y que no lo son por eso muchas gracias por estar acá también, bueno, la dirigencia máxima de la provincia está representada en mujeres gracias María Elena, la felicitación desde ya reiterada a todas las mujeres de la provincia de Granma en su persona cada vez con nosotros y usted recuerde y quédese porque estamos hoy compartiendo otros temas que tienen que ver con el aniversario de la ESEN así como